Ustedes saben que para esta gestión son, al igual que en las anteriores, 90 preguntas, de las cuales 45 van a ser de la especialidad específicamente. ¿Eso qué quiere decir? Que las preguntas de especialidad, las 45 preguntas de especialidad que se van a responder en este examen, van a ser tomadas de la bibliografía de los libros que han remitido para esta gestión. Y en el caso de física, como en algunas otras áreas, a diferencia de la gestión pasada, la bibliografía es mínima. Y si ustedes se dan cuenta, no están tomando en consideración el tema de los textos guía, por ejemplo, que han sido elaborados por el ministerio, etcétera, etcétera y demás. Por un u otro motivo, sin embargo, eso de alguna forma nos debe llamar mucho la atención, porque imagínense, 45 preguntas de dos textos. Uno que tiene 828 páginas y el otro de 202 páginas. El primer libro, que es física conceptual, ya lo hemos analizado en anteriores sesiones, es básicamente un texto en el que se hace el análisis, el estudio de la física. Todos los temas de física están ahí, pero desde un punto de vista conceptual, literario, no tanto con la rigurosidad que caracteriza a la física, digamos. Es decir, no vamos a encontrar ahí un desarrollo de ejercicios, ejemplificaciones o ejercicios propuestos muy, muy, muy complejos. Incluso los ejercicios que se proponen aquí, su resolución de repente es más teórico que algorítmico o de procedimiento. Entonces, ya lo vamos a ir viendo eso igual. En el caso de didáctica de la física, ese libro hay una clase completa que creo resume en un video todo lo que hemos hablado. Es más un texto que habla de la didáctica en sí. Es un texto muy pesadito, pero netamente teórico, ¿no es cierto? Es teórico. Entonces, a la hora de hacer el análisis, básicamente estos dos textos son aplicados dentro de la formación de maestros en el área de física. Esta bibliografía está tomada de ahí, de la formación de maestros. Entonces, el contenido del primer texto, que es el más amplio y que de repente va a ser el que más posibilidades tiene de que tomemos preguntas de ahí o de que se tomen, perdón, preguntas de este texto. ¿Por qué? Porque a medida que ustedes han debido ya de repasar el texto, se han dado cuenta que aquí sí existen ejercicios o preguntas con respuestas concretas dentro del mismo texto. Entonces, ¿cuál es uno de los criterios que se indica a los técnicos para elaborar las preguntas? La pregunta debe ser extractada del texto y la respuesta debe estar en este texto, ¿me entiendes? Es decir, no tengo que sacar la pregunta de acá, pero la respuesta está en otro texto diferente de la que no se encuentra dentro de la bibliografía. Por lo tanto, en este caso, todas las respuestas al pie de la letra tienen que ser tomadas de este libro. Entonces, fíjense que están todos los contenidos, no sé, todo mecánica, propiedades de la materia, calor, sonido, electricidad, magnetismo, luz, física, atómica y nuclear, relatividad, que es como el último tema. Y básicamente tiene algunos tópicos más, pero no necesariamente se va a tomar, por ejemplo, todo el contenido. Entonces, veamos qué es lo más relevante de este texto y cómo podemos ir resumiendo. O de repente el texto ya nos presenta algunas estrategias de estudio dentro de su misma estructura. Entonces, eso es lo que quiero que veamos ahora. Por ejemplo, vámonos directamente a la parte 2. En las anteriores sesiones hemos visto la primera parte, que es la principal, base mecánica y lo demás, que es lo más amplio que tiene el texto. En esta segunda parte son propiedades de la materia, el tema propiedades de la materia. Nos hablan, bueno, el libro tiene esta estructura, ¿no? La naturaleza atómica de la materia, etcétera. Tiene una pequeña parte introductoria en cada capítulo. Esto además de estar dividido en temas, está dividido en capítulos. Este es el capítulo 11 y en cada capítulo básicamente tiene una parte introductoria, donde habla algo referente a lo que se va a tocar en esta situación. Por ejemplo, aquí nos habla sobre Richard Feynman, extraordinario físico en el siglo XX, contribuyó enormemente a la muestra de comprensión, a nuestra comprensión de los átomos y de la física en general. Entonces, de hecho no necesariamente todo lo que está dentro del contenido puede ser relevante, pero ya se van a dar cuenta cómo nosotros podemos sistematizar la forma de estudio de este texto y a partir de qué instrumentos que están dentro del mismo texto. Entonces, a medida que yo paso, por ejemplo, en el primer capítulo, en el capítulo 11, perdón, del texto, voy resaltando de repente aquellos contenidos que se considera, o aquella parte del contenido que se considera muy importante, o que puede ser material para convertirlo en una pregunta de examen. Por ejemplo, en esta situación, que está resaltado, nos indica, a principios del siglo XIX, la idea atómica surgió con un meteorólogo y profesor del inglés John Dalton, quien explicó exitosamente las reacciones químicas proponiendo que toda la materia está formada por átomos. Y luego pasamos a otros párrafos, o sea, ahí ya se nos hace un desglose de todo eso que acabamos de leer, pero párrafos más abajo también hay algo muy importante que nos dice. Todo esto explicó Albert Einstein en 1905, el mismo año en el que anunció su teoría de la relatividad. Entonces, una pregunta, por ejemplo, ¿cuál fue el año en el que Albert Einstein anunció, o anunció en este caso, la teoría de la relatividad especial? Y nos ponen una serie de fechas. Obviamente ya sabemos que es en 1905. Entonces, nuevamente, todo esto explicó Albert Einstein en 1905, el mismo año en el que anunció su teoría de la relatividad especial. Hasta la explicación de Einstein, que hizo posible calcular las masas de los átomos, muchos físicos prominentes no creían en la existencia de los átomos. Vemos entonces que la relatividad del átomo no se estableció sino hasta principios del siglo XX. Otro dato importante. En 1963, el físico estadounidense Richard Feynman destacó la importancia de los átomos al afirmar que si algún cataclismo destruyera todo el conocimiento científico y tan solo se pudiera heredar una frase, a la siguiente generación, la cual contuviera un máximo de información en el menor número de palabras sería esta. Todas las cosas están formadas por átomos, pequeñas partículas animadas en movimiento perpetuo, que se atraen entre sí cuando están un poco alejadas, pero que se repelen al acercarse entre sí. Y así, ¿no? Es decir, ya anteriormente habíamos recalcado que lo relevante de los textos es aquellas definiciones, conceptualizaciones, fechas y todo aquello que esté en cursiva, negrita o subrayado. Que básicamente los técnicos agarran eso como un buen material para elaborar preguntas de ascenso de categoría. Lo bueno de este libro es que nos viene no solamente por capítulos, sino diferenciado ya. Por ejemplo, anteriormente estábamos en los principios, pero ahora vienen características de los átomos. Y en las características de los átomos podemos ir seleccionando cuál es el contenido de repente más relevante. No todo, como nuevamente menciono, leer las ochocientas y pico de páginas de repente no tenemos el tiempo para hacerlo. Peor aún, para cada capítulo tiene un número determinado de problemas, de ejercicios, resolverlos todos, tiene un número determinado de preguntas, de examínate. O sea, hay mucho material de dónde sacar de este libro, pero ya vamos a ir viendo cómo podemos ir reduciendo ese tiempo. En este caso, por ejemplo, en las características de los átomos, tenemos los átomos, los bloques que constituyen la materia, son increíblemente pequeños. Un átomo es tantas veces menor que como una estrella mediana, es tantas veces menor que una buena forma de decir. Bueno, básicamente, ¿cuál es la característica relevante? Primera, son increíblemente pequeños. Según, los átomos son numerosos. Hay cerca de un número equivalente a 10 a la 23 átomos, ¿no? En un gramo, en un gramo de agua. Básicamente un dedal. Siguiente característica, los átomos se mueven por todos lados. Los átomos están en un estado de movimiento perpetuo. Eso es lo que indicaba Richard Feynman, ¿no? En la frase que él indicaba, que sería una muy buena frase para heredar todo el conocimiento a una generación posterior. Por último, los átomos no tienen edad. Muchos átomos de tu organismo son casi tan viejos como el universo mismo. Entonces, fíjense que dentro de las características ya, a pesar de que hay mucha más información, son más páginas, pero podemos ir resumiendo en aquellas que realmente, o en aquella parte que realmente nosotros tenemos que ir ya considerando qué es lo que podríamos retenerlo y qué es un buen material para una pregunta específicamente. Ahora, el libro, lo bueno de este libro es que básicamente tiene este tipo de preguntas. Que si ustedes, por ejemplo, desde nuestro punto de vista, ya sea como maestro, porque también quienes elaboran esto, a pesar de estar como técnicos, también son maestros o han tenido experiencia en la docencia, observan que ya tienen una serie de preguntas y al mismo tiempo están las respuestas. Por lo tanto, yo puedo verificar cuál es la respuesta correcta. Como técnico me refiero. Puedo verificar cuál es la respuesta correcta. Es decir, puedo formular esto en una forma de pregunta. Pregunta, por ejemplo, ¿cuáles tienen más edad? ¿Los átomos del organismo de un adulto mayor o los de un bebé? Y ahí puedo colocar un inciso A por este inciso B, inciso C, inciso D. Pero aquí ya tenemos la respuesta correcta. La edad de los átomos es igual en ambos. La mayoría de los átomos se produjeron en estrellas que explotaron antes de que existiera el sistema solar. Entonces, fíjense que aquí, dentro del mismo texto, ya resume el contenido anterior a este. Es decir, si yo he avanzado unas dos o tres páginas y de repente veo un examínate, significa que esas dos o tres páginas han extractado estas preguntas. Y aquí me ponen las respuestas también tomándolas del mismo contenido. Y como estas preguntas y respuestas están en el libro, son básicamente material para agarrar y colocarlo directamente en un examen de ascenso de categoría. Como en la segunda, por ejemplo, nos dice, la población mundial se incrementa cada año. ¿Significa eso que la masa de la Tierra crece cada año? Y en este caso tenemos la respuesta, a pesar de ser un poquito amplia, pero es una respuesta. El mayor número de gente aumentará, aumenta la masa de la Tierra en cero. Los átomos que forman nuestros cuerpos son los mismos que había antes que naciéramos. No somos más que polvo y al polvo retornamos. Las células humanas tan solo son conjuntos reordenados de materia, ya que existían. Los átomos que forman un bebé, que salen de la matriz, deben haber sido suministrados por el alimento que ingirió la madre. Y esos átomos se originaron en estrellas, de algunas galaxias lejanas. Es interesante que la masa de la Tierra en verdad aumenta. Por cada año recibe unas 40.000 toneladas de polvo interplanetario, pero no porque nazca más gente. Es decir, la Tierra sí, es verdad, aumenta, dicen, ¿no? Por cada año, pero no porque nazca más gente, sino porque recibe polvo interplanetario. Entonces, fíjense que aquí ya básicamente va resumiendo todo lo anteriormente explicado. Y de repente hay más contenido que nosotros, tal vez, se nos va, tal vez, o de repente no estamos repasando todo el libro, ya sea por tiempo o por algunas circunstancias. Entonces, podemos concentrarnos en repasar estas partes que dicen, examínate y sus respectivas preguntas o respuestas, perdón. Pero no solamente queda ahí, ¿no? Como, por ejemplo, leamos la tercera pregunta. Nos dice, ¿realmente hay átomos que alguna vez fueron parte de Albert Einstein dentro del cerebro de toda tu familia? Claro que sí. Y también de Oprah Winfrey, ¿no? Ah, bueno, no son de nuestro medio, pero... Sin embargo, las configuraciones de estos átomos son respecto a otros. Son muy distintas. Si alguna vez te sientes como que no vales mucho, consuélate al pensar que muchos de los átomos que hay en ti estarán por siempre en los cuerpos de todas las personas en la Tierra que van a nacer. Entonces, tenemos bastante de esto en el libro. Bueno, nuevamente repito, cada dos, tres páginas o cada dos, tres títulos, cada título en realidad tiene una parte de examínate. Entonces, es bueno que ustedes repasen estas preguntas y las respuestas, pero no solamente debe quedar ahí. Por ejemplo, en esta parte nos habla nuevamente examínate, pero esto, este examínate corresponde a características de los átomos, ¿ya? El primer examínate corresponde al anterior título, que sería todo lo que estábamos viendo sobre la introducción, la naturaleza de la materia. Pero en estas características tiene su propio examínate, y ahí lo resume y nos dice, ¿por qué los átomos eléctricamente neutros se repelen entre sí cuando están cerca? La respuesta. En un átomo eléctricamente neutro, la cantidad de protones positivos se equilibra con la misma cantidad de electrones negativos. Sin embargo, los electrones residen en la superficie externa del átomo, lo cual significa que la superficie atómica está cargada negativamente. Por lo tanto, dos o más átomos no pueden juntarse sin una repulsión eléctrica entre sus superficies externas. Entonces, no podemos caminar a través de las paredes. En ocasiones, sin embargo, los electrones son capaces de saltar de un átomo al siguiente. Esto sucede durante la reacción química, en la cual los átomos son capaces de enlazarse para formar estructuras más grandes como las moléculas. Y luego podemos pasar, por ejemplo, a la tabla periódica de los elementos. Hay mucho más contenido, pero estoy tratando de avanzar para que veamos específicamente cómo tomar el libro y estudiarlo. No necesariamente vamos hoy a hacer lectura como en anteriores sesiones, lectura de unos 20 o 30 páginas y posteriormente algunas preguntas, ya que cada vez el tiempo se hace más corto y estamos más próximos al examen. Y básicamente lo que tenemos que hacer es utilizar estrategias. Estrategias. Por lo tanto, en este caso, por ejemplo, tenemos el contenido de la tabla periódica de los elementos. Estamos yendo de forma secuencial, ¿no? Y ahí nos dice lo siguiente. Los elementos se clasifican de acuerdo con la cantidad de protones que contienen sus átomos. Esa cantidad es el número atómico. El hidrógeno, que contiene un protón por átomo, tiene el número atómico 1. El helio, que contiene dos protones por átomo, tiene el número atómico 2. Y así sucesivamente. En orden hasta el elemento más pesado que se encuentra en la naturaleza, el urán. Con un número atómico de 92. Los números continúan más allá del número atómico 92 en los elementos transunáricos posteriores al uranio que se producen artificialmente. El ordenamiento de los elementos según su número atómico forma la tabla periódica de los elementos. Y ahí nos pone figura 11,19 porque ustedes van a poder observar que en la siguiente página está la tabla periódica de los elementos. Bueno, no lo he copiado acá porque no lo veo necesario. Sin embargo, ustedes ya lo tienen ahí en el libro. También es importante, por ejemplo, que acá vean en estos cuadritos de Eureka que son como datos bien especiales referente al contenido que se está tomando o tocando en este punto. Como en este caso la tabla periódica de los elementos. Es interesante saber que cada 200 átomos de nuestro cuerpo 126 son de hidrógeno, 51 de oxígeno y solo 19 de carbón. Entonces, ¿es importante leer esto? Sí, porque no sabemos cuál sea el criterio en su momento de cada técnico para tomar pues las preguntas, ¿no? Es decir, podemos configurar esto en forma de pregunta, claro. Podríamos indicar de cada 200 átomos en nuestro cuerpo cuántos son de hidrógeno, oxígeno y cuántos de carbono. ¿No? Así, en ese sentido. Y hay inciso A, 126,51,19. Inciso B, 126,50,19. Inciso C, 120,51,19. Y así sucesivamente. Entonces, fíjense que esto es fácilmente material para un examen. Lo mismo lo que está en este contenido con negrita. ¿Ya? Negrita o subrayado o incluso aquello que está concursiva. Eso ya lo hemos mencionado varias veces. La tabla periódica presenta los átomos de acuerdo con su número atómico y de acuerdo con su ordenamiento eléctrico. Como los renglones de un calendario que listan los días de la semana. Cada elemento de izquierda a derecha tiene un protón y un electrón más que el elemento previo. Al avanzar hacia abajo de la tabla, cada elemento tiene una capa más de electrones que el de arriba. Las capas internas están llenas a toda su capacidad y la capa externa puede estarlo o no dependiendo del elemento. Solo los elementos de la extrema derecha de la tabla, como la columna de los sábados en el calendario, tienen las capas externas llenas a toda su capacidad. Se trata de los gases nobles, helio, neón, argón, criptón, fenón y radón. La tabla periódica es la guía de la carretera del químico y mucho más la mayoría de los científicos consideran la tabla periódica como el organigrama más elegante alguna vez diseñado. Los enormes esfuerzos e ingenio humano que se invirtieron en determinar las regularidades presentadas o representadas por la tabla periódica son tema de una fascinante historia atómica detectivesca. Y nuevamente, solamente de esa parte de la tabla periódica de los elementos existe ya su examínate. ¿Eso qué quiere decir? Que ya nosotros podemos ir repasando o de repente contestando aquellas preguntas. De lo leído, por ejemplo, ¿no? Uno, ¿qué contribuye más a la masa de un átomo? ¿Los electrones o los protones? Y al volumen, tamaño de un átomo. ¿La respuesta está en el libro? Sí, está ahí en el libro. Pero tendríamos que repasar. Sin embargo, como ya hemos visto anteriormente, cada examínate tiene sus comprueba tu respuesta. Eso quiere decir que nosotros ya podemos ir repasando directamente las respuestas. En este caso, solamente de las examínate. Más adelante hay problemas propuestos. Entonces, acá, por ejemplo, nos dice los protones contribuyen más a la masa de un átomo. Los electrones contribuyen más a su tamaño. Listo. Ahí está la respuesta. Segunda pregunta. Perdón. Segunda pregunta. Nos dice ¿Qué se representa con un número entero? ¿El número de masa o la masa atómica? La respuesta. El número de masa siempre está dado como un número entero. Tal como el hidrógeno 1 o carbono 12. En cambio, la masa atómica es la masa promedio de los diferentes isótopos de un elemento. Y por consiguiente, se representa con un número con un número fraccionario. Otra pregunta. La pregunta número 3. Igual de examínate, ¿no? ¿Dos isótopos de hierro tienen el mismo número atómico? Esto en base a la tabla de periódica que está ahí. ¿Tiene el mismo número de masa atómica? La pregunta. Respuesta. Los dos isótopos de hierro tienen el mismo número atómico. 26. Porque cada uno tiene 26 protones en el núcleo. Tienen distintos números de masa atómica. Si tienen cantidades distintas de neutrones en el núcleo. Entonces, a lo que me voy es lo siguiente, ¿no? Es decir, si nosotros hacemos lectura completa de este título, ¿no? Podemos determinar cada una de estas preguntas. La respuesta. Pero también la respuesta correcta se encuentra en el libro. En la parte de examínate, por abajo, tiene su compara tu respuesta. Entonces, ya podemos ir más o menos repasando o resumiendo ese contenido a partir de estas preguntas. Esa es una ventaja. Por ejemplo, otro contenido. Este es un contenido corto que está, sigue posteriormente, ¿no? Dice, compuestos y mezclas. Ahí, por ejemplo, nos presenta una figura, la sal de mesa, ¿no? Es un compuesto cristalino que no está formado por moléculas, los átomos de sodio y de cloro se ordenan en un patrón repetitivo, donde cada átomo está rodeado de seis átomos de otro tipo. ¿Y qué más nos indica aquí? Un material químicamente puro que consiste en más de un tipo de átomo se llama compuesto. Ejemplos. De compuesto incluye el agua, el amoníaco y metano. Un compuesto es diferente de los elementos que lo forman y tan solo puede separarse en sus elementos constitutivos mediante procesos químicos. El sodio, por ejemplo, es un metal que reacciona violentamente con el agua. El cloro es un gas venenoso y verdoso. Sin embargo, el compuesto que forman estos dos elementos es la inofensiva sal cristalina que al parecer sobre las papas perdón, que esparce sobre las papas asimismo a temperaturas ordinarias. Elementos como el hidrógeno y el oxígeno son gases. Cuando se combinan forman compuestos como el agua, el H2O, por ejemplo, un líquido bastante diferente. No todas las sustancias reaccionan químicamente entre sí cuando se ponen en contacto. Las sustancias que se mezclan entre sí sin combinarse químicamente se llaman mezclas. La arena combinada con la sal es una mezcla. El hidrógeno y el oxígeno gaseosos forman una mezcla hasta que se enciende, en cuyo caso forman el compuesto agua. Una mezcla común de la que dependemos todos nosotros es la de hidrógeno y oxígeno. Con un poco de argón y pequeñas cantidades de dióxido de carbono y otros gases es el aire que respiramos. Bien, ese es el contenido de compuestos y mezclas, por ejemplo. Ahí es cortito, bien cortito, pero ahí justamente viene el examínate. En examínate solamente se nos plantea una pregunta y nos dice ¿la sal de mesa es un elemento, un compuesto o una mezcla? Y esto puede ser justamente una pregunta para el examen porque tiene una respuesta que ya está definida dentro del libro. La sal no es un elemento. Si lo fuera, estaría en la tabla periódica. La sal pura es un compuesto formado por los elementos sodio y cloro que se representan en la figura 10 o 11,10. Básicamente esta figura donde aquí estaba hablando de la sal de mesa. Observa que los átomos de sodio, o sea, los átomos grises y los de cloro, los blancos, están ordenados en un patrón tridimensional repetitivo, es decir, un cristal. Cada sodio está rodeado por seis cloros y cada cloro está rodeado por seis sodios. Es interesante que no haya grupos separados de sodio y cloro que se consideren como moléculas y posteriormente a eso viene el contenido de moléculas. Es importante que repasemos esto igual porque de repente siempre hay una pregunta de definición respecto a qué es una molécula, etcétera, etcétera. o seleccione la definición correcta de molécula. Ahora, la recomendación es la siguiente. En muchos casos si hacen una pregunta de definición, por ejemplo, ¿cómo define usted una molécula? Ustedes tendrán que tomar la definición de este libro, pero de repente ustedes lean entre las posibles respuestas una definición que leyeron que leyeron, que sé yo, pongámosle en otro libro específico de un autor X y en ese libro la definición para ustedes era más correcta, más concreta, hasta tenía mejor estética y de repente leen esta definición o intento de definición en el libro y no les agrada, entonces nosotros no debemos responder de acuerdo a lo que nosotros creemos sino debemos responder de acuerdo a lo que dice el libro, lo que indica el libro, si nos preguntan una definición de algo tiene que ser esa definición extractada de este libro aunque no nos parezca, aunque nosotros consideremos que está mal o que no corresponde o que otro autor lo ha indicado de esta forma, etcétera, etcétera. Una molécula está formada por dos o más átomos unidos al compartir electrones entre sí. Se dice que esos átomos tienen enlace covalente. Una molécula puede ser tan sencilla como la combinación de dos átomos de oxígeno o dos o de nitrógeno nitrógeno dos que forman la mayoría del aire que respiramos. Bien, ahora cada vez que concluyen una parte del texto una parte del texto aparecen estos estos títulos como por ejemplo resumen de términos y por qué es importante resumen de términos porque el resumen de términos es como una básicamente la descripción y definición de esos términos que se está utilizando dentro de este libro y eso puedo tomarlo por ejemplo como pregunta cuál es la o qué a qué hace referencia por ejemplo isótopos cuál es la referencia correcta de la palabra isótopos o del término isótopos y ahí colocarán inciso A distintas formas de un elemento cuyos átomos contienen la misma cantidad de protones pero cantidades distintas de neutrones ya se han dado se han dado cuenta que yo lo único que hice fue cambiarlo no es cierto y es básicamente lo que hacen en un examen de ascenso de categoría toman la misma respuesta la repiten tres cuatro cinco veces dependiendo del número de incisos y le van cambiando un término le van barajando algunos términos o le ponen un sinónimo o le agregan un sinónimo a una palabra y eso qué es lo que causa confusión entonces veo las cinco posibles respuestas que son prácticamente o parecieran ser prácticamente iguales y lo único que te voy a hacer es recordar lo que yo he leído en el libro y responder tal cual se encuentra en el libro pero ahí dice un sinónimo que a mí me parece más correcto no no importa tienen que responder como indica en el libro por eso es importante por ejemplo leer esta parte igual el resumen de los términos antimateria por ejemplo acá cómo qué indica qué hace la referencia de antimateria una forma complementaria de materia compuesta de antipartículas que tienen la misma masa que las partículas que la materia ordinaria pero su carga es opuesta ojo que al decir opuesta no necesariamente es negativa porque hay igual en cierta en cierta parte de este mismo contenido donde hablaba sobre eso átomo la partícula más pequeña de un elemento que tiene todas las propiedades químicas del elemento compuesto material en el cual los átomos de diferentes elementos se unen químicamente entre sí elemento sustancia pura compuesta de un solo tipo de átomo isótopos bueno eso ya lo hemos leído materia oscura cómo lo define acá materia no es observada ni identificada que se manifiesta por su atracción gravitacional sobre las estrellas en las galaxias junto con la energía oscura forman quizá el 90% de la materia del universo mecánica cuántica la teoría del mundo en pequeña escala que incluye propiedades ondulatorias de la materia mezcla sustancia cuyos componentes están mezclados entre sí sin combinarse químicamente molécula grupo de átomos que se mantienen unidos al compartir electrones los átomos se combinan y forman moléculas movimiento browniano el movimiento errático de partículas diminutas suspendidas en un gas o en un líquido a causa del bombardeo que sufren las moléculas o átomos rápidos del gas o líquido núcleo atómico el centro de un átomo formado por dos partículas subatómicas básicas los protones y los neutrones Número atómico la cantidad que indica la identidad de un elemento es la cantidad de protones en el núcleo de un átomo bueno y así tenemos muchas más definiciones pero ahora lo importante es que veamos esta parte de acá preguntas de repaso en este texto tienen varias preguntas de repaso y no está la respuesta ojo la respuesta ustedes la tienen que buscar y a mí esto me parece una excelente estrategia para de repente estudiar todo el texto o sea todo el contenido del tema se podría decir así ¿por qué? me plantean una serie de preguntas pero me están indicando de dónde las están tomando acá por ejemplo el primer capítulo el primer título de este tema es la hipótesis atómica eso quiere decir que del primer título están tomando esta pregunta puede que sean tres páginas puede que sean dos páginas puede que sea una sola página como anteriormente hemos visto pero está tomando esta pregunta entonces pongámonos a pensar como un técnico si yo ya tengo las preguntas hechas en el en el libro ¿por qué me molestaría en formular nuevas preguntas y hallarle las respuestas del mismo libro si yo ya tengo las preguntas y obviamente las respuestas están en el libro solamente es buscarle un poquito ah ahí está la respuesta como en este caso por ejemplo que dice la pregunta uno de la hipótesis atómica nos dice lo siguiente ¿qué hace que las partículas de polvo y que los diminutos granos de olín tengan movimiento browniano y si vamos y regresamos a las páginas de hipótesis atómica si regresamos a las páginas de hipótesis atómica ahí está la respuesta ¿no? esta parte ya yo la he cortado la respuesta creo que aparecen pues encontró que las partículas de polvo y olín suspendidas en el agua se mueven de la misma forma a este brincoteo perpetuo de las partículas se llamó después movimiento browniano y se debe a los choques entre las partículas visibles y los átomos invisibles listo ahí está entonces ¿qué hace que las partículas de polvo y que los diminutos granos de olín tengan movimiento browniano el choque entre las partículas visibles y los átomos invisibles que a eso se denominaba un brincoteo perpetuo ¿no es cierto? entonces tengo la pregunta pero la respuesta la tengo que buscar dentro del libro en la parte que le corresponde y a mí me parece una muy buena estrategia porque estas preguntas resumen todo el contenido de ese título es como que el mismo autor ha tomado la parte más relevante y voy a tomar un examen así y plantea varias preguntas pregunta número 2 por ejemplo de la hipótesis atómica dice lo siguiente ¿quién explicó por primera vez el movimiento browniano y demostró de modo conveniente la existencia de los átomos? entonces también está dentro del mismo contenido que es la hipótesis atómica a eso me refiero que ya tienen una ventaja muy grande aquí porque las preguntas tienen las respuestas simplemente hace falta buscarlo un poquito y a modo de buscar ¿qué es lo que hacemos? leemos repasamos estudiamos entonces busco regreso a las páginas de hipótesis atómica y busco ahí la respuesta ¿quién explicó? más tarde Robert Brown británico escocés notó algo muy raro bajo su microscopio en 1827 ¿quién fue el que explicó el primer por primera vez el movimiento browniano? obviamente fue Robert Brown en 1827 ¿no? cuando él observó dentro debajo de su microscopio ese brincoteo que después aquí consigue o continúa esto ¿no? ese brincoteo que decía que se debía al choque entre las partículas visibles y los átomos invisibles entonces fíjense cómo solamente es buscarle en páginas que corresponden al título las respuestas y ya estamos de por sí realizando un estudio porque eso ya no se nos va a olvidar y posiblemente como los técnicos por ejemplo puedan tomarse la libertad de agarrar justamente esas preguntas porque ya no tienen la necesidad de estructurar nuevas preguntas ya que están formuladas las preguntas ahí una tercera pregunta por ejemplo dice según Richard Feynman igual de análisis o perdón la hipótesis atómica según Richard Feynman cuando los átomos se extraen se atraen entre sí y cuando se repelen y eso está y lo hemos leído y supongo que si están prestando atención colegas han debido de o ya más o menos se les viene a la cabeza lo que dijo Richard Feynman y en dónde y cómo lo dijo y para quiénes lo dijo lo dijo en una frase para las generaciones posteriores si es que el mundo se destruye no es cierto él dijo todas las cosas están formadas por átomos pequeñas partículas animadas en movimiento perpetuo que se atraen entre sí cuando están un poco alejadas pero que se repelen al acercarse entre sí entonces cuando los átomos se atraen entre sí y cuando se repelen se atraen cuando están un poco alejadas y se repelen al acercarse entre sí entonces ahí va es una cuestión de búsqueda como les digo por ejemplo estas son tres preguntas de la hipótesis atómica no recuerdo muy bien si son cuatro o tres pero son preguntas que resumen de repente lo más relevante que hay en este capítulo entonces una forma de estudiar el texto es justamente llegar hasta preguntas de repaso y en preguntas de repaso ir respondiendo cada una de las preguntas obviamente ustedes tienen que buscar la respuesta hay que buscarle la respuesta no están señaladas así como ya la señalé entonces tenemos que buscarle las respuestas pero buscar la respuesta voy a tener que hacer una lectura rápida y al hacer la lectura rápida y pillarle la respuesta ya automáticamente yo estoy estudiando estoy repasando estoy además estoy ya tomando por seguro que de repente esta pregunta podría también ser parte del examen luego por ejemplo están para todos los capítulos como habíamos mencionado por ejemplo recuerdan el capítulo de características del átomo en características del átomo hace otra pregunta ahí en características del átomo el título y la pregunta nos dice cómo se compara la cantidad aproximada de átomos en el aire que hay en tus pulmones con la cantidad de respiraciones de aire en la atmósfera de todo el mundo y irán pero no la respuesta es muy complicada en realidad no porque la respuesta está en el libro la respuesta está dentro de las características que habíamos leído y básicamente la respuesta es esta en la atmósfera hay unos 10 elevado a la 22 átomos en un litro de aire y es interesante que el volumen de la atmósfera contiene unos 10 a la 22 litros de aire se trata de una cantidad increíblemente grande de átomos y es la misma cantidad increíblemente grande de litros de atmósfera los átomos son tan pequeños y tan numerosos que hay aproximadamente tantos átomos en el aire de tus pulmones en cualquier momento que respiraciones de aire en la atmósfera terrestre entonces ¿cómo se compara la cantidad aproximada que hay en tus pulmones con la cantidad de respiraciones que la atmósfera en todo el mundo pues básicamente hay tantos átomos en el aire como en nuestros pulmones en cualquier momento entonces como he mencionado es una buena forma de estudio porque ya tengo las preguntas que resume de repente todo el contenido pero me obliga a leerlo casi todo el libro para hallar la respuesta a esta pregunta porque respuesta como tal no hay ahí si no tengo que buscarle la respuesta en el capítulo que corresponde en este caso características del átomo otra pregunta de características del átomo la mayoría de los átomos que te rodean son más jóvenes o más viejos que el sol eso igual lo hemos leído no es cierto y seguramente ustedes ya deben estar recordando la respuesta pero a ver vayamos buscamos entonces en el título de características del átomo y ahí encontramos la respuesta a esta pregunta la respuesta a esa pregunta nos dice lo siguiente entonces el origen de los átomos más ligeros se encuentra en el origen del universo en tanto que la mayoría de los átomos más pesados son más viejos que el sol y la tierra hay átomos en tu organismo que existieron desde los primeros momentos del tiempo entonces la mayoría de los átomos que rodean que te rodean son más jóvenes o más viejos que el sol son más viejos que el sol y la tierra no es cierto son más viejos que el sol y la tierra entonces básicamente buscarle la respuesta a las preguntas que nos plantean en este resumen que se hace ¿no? de cada capítulo pero también plantean ejercicios ahora no son ejercicios como de repente bueno sí también hay problemas más adelante vamos a ver que hay también problemas tienen sus problemas plantean problemas pero en este tipo de ejercicios por ejemplo son ejercicios como propuestos como el siguiente que dice ¿cuántos átomos individuales hay en una molécula? ahora estos ejercicios ustedes me dirán pero ¿y la respuesta de dónde la conseguimos está o no está en el libro? en realidad al ser un ejercicio de repente tenemos que leer el libro porque a diferencia de estas por ejemplo aquí en características del átomo la pregunta yo sé que la respuesta está en características del átomo en características del átomo está ahí la respuesta entonces yo lo único que hago es voy busco y lo encuentro en cambio para los ejercicios propuestos que plantea en el libro simplemente lo plantea ¿cuántos átomos individuales hay en una molécula de agua? y ustedes tienen que resolverlo ¿cuántos átomos individuales hay en una molécula de agua? a ver en base a lo que hemos leído de repente algunos me dirán solamente es una la molécula del agua podemos ir separando en sus compuestos etcétera entonces podemos ir acercándonos a las respuestas ¿no es cierto? en una molécula de agua es decir H2O hay tres átomos uno es de oxígeno y dos de hidrógeno ¿no? entonces esta respuesta por ejemplo bueno yo la tengo que escribir pero en base a lo que el libro nos indica ¿ya? no hay específicamente esta respuesta en el libro pero obviamente el libro ya al haber hecho la lectura ustedes saben que nos explica de alguna forma que es un elemento que es una molécula que es un compuesto etcétera etcétera y en este caso ¿cuántos hay? en una molécula de agua que es H2O hay tres átomos ¿no? esa es la pregunta vamos a la segunda pregunta en los ejercicios por ejemplo ahí vamos a ir saltando para no para no enfrascarnos en un solo lugar dice la rapidez promedio de una molécula de vapor de perfume a la temperatura ambiente es de unos 300 metros sobre segundo pero te darás cuenta de que la rapidez a la que el olor viaja a través del ambiente es mucho menor ¿por qué? ahora ustedes pueden me podrían decir ahí pero ahí nos faltan nos faltan datos para hacer la comparación de las velocidades etcétera etcétera entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? de acuerdo a la lectura que hicimos nosotros tendríamos que redactar una respuesta que satisfaga digamos la pregunta hecha aquí por ejemplo indico lo siguiente la rapidez con la que viaja el olor de una fragancia es mucho menor que la rapidez de las moléculas individuales que la forma debido a las muchas colisiones entre las moléculas por esto por el movimiento perpetuo de Feynman ¿recuerda? aunque es grande la rapidez molecular o perdón de Broman aunque es grande la rapidez molecular en los choques la rapidez de migración en determinadas direcciones a través de las moléculas que estorban es mucho menor eso también nos indicaba más o menos algo de eso en el tema o en el capítulo donde hablaban de las características por ejemplo y así como estas hay varios ejercicios no solamente son tres sino ahí ya tenemos de uno a treinta y seis a cuarenta hasta cincuenta ejercicios que ustedes pueden ir resolviendo pero las respuestas de este tipo de ejercicios son más teóricas colega no es del tanto ahí tengo que hacer una comparación entre la velocidad de la velocidad de las de las moléculas que están en el vapor y etcétera etcétera no se trata de eso sino es leer el libro ya leemos el libro y en base a esa lectura estructurar una respuesta y eso podemos ir haciéndolo para ir teniendo como respaldo estos de respuesta digamos un respaldo de las respuestas a estas preguntas porque fácilmente ellos pueden tomar una de estas preguntas de los ejercicios hay otra por ejemplo nos dice ahí cuál de los siguientes no es un elemento hidrógeno carbono oxígeno o agua es la pregunta ocho de los ejercicios teóricos cuál de los siguientes no es un elemento hidrógeno carbono oxígeno agua y esto fácilmente se convierte en una pregunta de escenso de categoría cuál de los siguientes no es un elemento y ahí inciso A hidrógeno inciso B carbono inciso C oxígeno inciso D agua inciso E todas las anteriores no sé entonces fíjense que sí es una pregunta para ponerlo en un examen de ascenso de categoría y obviamente no nos dice dónde vamos a sacarlo pero sí anteriormente ya habíamos leído en ahí qué era un elemento qué era un compuesto qué era una mezcla entonces sabemos cuál de estos no es un elemento y obviamente el agua el agua no es un elemento es un compuesto incluso en el libro lo indica sus moléculas están formadas por átomos de los elementos hidrógeno y oxígeno otra pregunta la pregunta 49 entonces vamos estamos saltando alguien le dijo a tu amigo que si un extraterrestre de antimateria pusiera sus pies en la tierra todo el mundo explotaría en un destello de energía radiante tu amigo pide que le confirmes o le refutes la afirmación qué le indicarías es decir en la parte hay una la última parte cuando estamos hablando de materia habla justamente de este punto y claro que no lo he tocado todo el libro porque leerlo sería bueno en este caso no he tocado todo el tema porque esto es solamente de un tema imagínense es un es mucho contenido pero estamos tomando lo más relevante entonces cuando habla de la antimateria nos hace referencia a que la antimateria tiene que tener la misma cantidad que la materia si quiere ser eliminada no es como en matemáticas se podría decir un elemento neutro entonces la respuesta tiene que estar estructurada en función a eso la cantidad de materia que aniquilaría determinada cantidad de materia sería igual a esa última cantidad es decir tendrían que ser exactamente iguales en cantidad de materia un par de partículas cada vez no se podría aniquilar o a todo el mundo con antimateria a menos que la masa de esa antimateria fuera cuando menos igual a la masa del mundo mismo entonces a pesar de que el extraterrestre ponga los pies sus pies de antimateria en la tierra simplemente eliminaría la misma cantidad de materia del que está compuesto o de antimateria del que está compuesto ese extraterrestre que sería mínima por lo tanto aquí no afirma sino refuta la afirmación que hizo el amigo o alguien que le indica acá entonces de esa manera estas preguntas nosotros tenemos que ir respondiendo sería bueno que ustedes hagan que se yo un solucionario por ejemplo de estas preguntas en base a lo que van a ir repasando o leyendo en el libro ¿no? pero también plantea problemas es decir no solo tenemos la parte de resumen vamos a avanzar tenemos esto de acá que es preguntas de repaso en las preguntas de repaso nos fijamos la parte del título a la que corresponde las preguntas y que es lo que hacemos inmediatamente buscamos en esa parte las respuestas perfecto seguidamente tenemos ejercicios los ejercicios son propuestos pero cuyas respuestas están basadas en el contenido de ese tema en particular por lo tanto tenemos que repasar la parte en la que creemos hemos leído por ejemplo algo de átomos entonces tengo que repasar la parte de átomos y estructurar una respuesta ya sea en otro libro un cuaderno donde sea para recordar pero también tenemos problemas ahora los problemas ¿cuán importantes son estos problemas? porque básicamente estamos hablando de problemas cuyas soluciones son de procedimiento algorítmico es decir a partir de fórmulas tengo que memorizarme todas las fórmulas obviamente ustedes de repente mejor que yo ya la tienen memorizada todas las fórmulas de física habidas y por haber pero en este caso no necesariamente porque como este es un libro más conceptual de repente como en anteriores en los ejercicios las respuestas también son partiendo de los de la parte conceptual literaria y no tanto con la rigurosidad del lenguaje matemático digamos entonces por ejemplo aquí nos dice ¿cuántos gramos de oxígeno hay en 18 gramos de agua? bueno para empezar hay 16 gramos de oxígeno en 18 gramos de agua en la fórmula de H2O ¿no es cierto? podemos ver que hay el doble cantidad de átomos de hidrógeno ¿no es cierto? es decir H2O hay el doble cantidad de moléculas de hidrógeno que de oxígeno cada uno con una con una masa atómica de uno que de átomos de oxígeno y la masa en este caso cada uno con una masa atómica de 16 en el caso del oxígeno así la masa molecular del H2O o sea del agua es de 18 con 16 partes de masa de oxígeno entonces básicamente nosotros tenemos que ir estructurando pequeñas respuestas teóricas a estas preguntas o en este caso problemas este es el problema número 5 por ejemplo del libro número 5 del libro problemas del tema materia el diámetro de un átomo es aproximadamente 10 elevado a menos 10 metros inciso A ¿cuántos átomos hay en una línea de una millonésima de metros? 10 elevado a menos 6 metros ahí ya nos da el dato de longitud inciso B ¿cuántos átomos cubre un cuadrado de una millonésima de metro por lado? inciso C ¿cuántos átomos llenan un cubo de una millonésima de metro por lado? inciso D si a cada átomo se pagara a una moneda de un dólar que podríamos comprar con una línea de átomos con tu cuadrado de átomos y con tu cubo de átomos es decir que compramos con una línea de átomos si por cada átomo es un dólar que compramos con una un cuadrado de átomo y obviamente con un cubo de átomos estamos hablando de dimensión lineal superficial y volumétrica respuestas las respuestas para el inciso A 10 elevado a la 4 átomos equivalente a la longitud de 10 elevado a la menos 6 metros dividida entre el tamaño ¿no? entre el tamaño y si nosotros esto lo colocamos en una en forma de fracción porque estamos hablando de una división por la propiedad de bases iguales que es lo que hacemos restamos las potencias ¿no es cierto? restamos las potencias y al restar las potencias vamos a tener que 10 elevado a menos 6 más más 10 y obviamente el resultado va a ser 10 elevado a la 4 segunda 10 elevado a la octava átomos es la respuesta correcta 10 elevado a la 4 multiplicado por 10 elevado a la 4 bases iguales sumamos los exponentes simplemente y lo propio con el inciso 10 elevado a la 12 que sería el producto de 3 veces 10 elevado a la 4 ¿no? entonces sumados los exponentes tendríamos 10 elevado a la 12 ahora el siguiente el ejemplo con el dólar por ejemplo con los 10.000 compraríamos un buen automóvil usado nos dice con unos 100 millones compras algunos aviones a reacción y un aeropuerto para tenerlos con sus respectivos garajes o hangares perdón y con los 10 elevado a la 12 perdón esto me olvidé subirlo bueno 10 elevado a la 12 se podría comprar uno en un país en tamaño mediano o sea por el tema de la cantidad de dinero que representa cada grupo de átomos entonces son pequeños ejemplificaciones pero de problemas que se plantean en este texto también hay otros problemas hay varios problemas en el texto que igual podemos ir dándole solución pero las soluciones como ya les he mencionado son un tanto más teóricas que prácticas entonces aproximadamente hay 10 a la 22 moléculas en una respiración de aire promedio y eso está dentro del libro no sé si recuerdan lo que estábamos hablando hace incluso está en examínate y se dan cuenta que básicamente todas estas respuestas están de alguna forma ya en el libro y simplemente es nuevamente volver a repetir la lectura del libro repasar el libro y en base a eso ir respondiendo 22 moléculas de respiración de aire promedio y unas 10 elevado a la 44 moléculas en la atmósfera en todo el mundo el número de 10 elevado a la 22 elevado al cuadrado es igual a 10 elevado a 44 entonces ¿cuántas respiraciones de aire hay en la atmósfera del mundo? la pregunta ¿cómo se compara ese número con la cantidad de moléculas en una sola respiración si todas las moléculas del último aliento de julio césar ya están bien exclamadas en la atmósfera? ¿cuántas de ellas en promedio inhalamos con cada respiración? una posible respuesta hay 10 a la 22 respiraciones de aire en la atmósfera terrestre eso en base a lo que indica el libro que es la misma cantidad de átomos en una sola respiración así para cualquier respiración que se mezcle uniformemente en la atmósfera se muestre a o sea los respiramos un átomo en cualquier lugar o en cualquier momento en la atmósfera entonces de alguna forma nosotros tenemos que ir repasando el libro en base a las preguntas que se nos plantean ya sean ejercicios ya sean problemas o ya sean examínate o de repente repasando contenido bien voy a cambiar un momento al libro por favor me avisan si es que no se ve la imagen por ejemplo quiero mostrarles esto a esto me refería en el libro tenemos lo siguiente preguntas de repaso por ejemplo en las preguntas de repaso yo he sacado estas tres para responder como les mencionaba me dice la hipótesis atómica la hipótesis atómica esta era la primera pregunta he tenido que ir nuevamente al título de hipótesis atómica repaso y remarco lo que es la respuesta es una buena forma de repasar todo el contenido de este tema porque una vez concluida obviamente ya podemos ir repasando por ejemplo acá la 28 dice materia oscura ¿qué prueba hay de la existencia de la materia oscura? esa es la pregunta ¿qué pruebas hay de la existencia de la materia oscura? es la 28 entonces el contenido no está tan alejado tenemos que buscar materia oscura aquí está materia oscura ¿qué dice el contenido? sabemos que los elementos de la tabla periódica no están confinados al planeta tierra según los estudios de la radicación procedente de otras partes del universo se ha encontrado que las estrellas y otros objetos de por allá están formados por las mismas partículas que tenemos en la tierra las estrellas emiten luz y que por lo emiten luz que producen los mismos espectros atómicos en el capítulo 30 podemos ver eso que los elementos de la tabla periódica qué maravilloso es encontrar que las leyes que rigen la materia en la tierra se extienden por todo el universo observable sin embargo queda un detalle incómodo a finales del siglo XX los astrofísicos descubrieron que hay bastante más masa por allá que no podemos ver los astrofísicos hablan de la materia oscura listo aquí ingresamos a la materia oscura pero la pregunta era qué pruebas hay entonces tenemos que buscar la respuesta que no se puede ver que no se puede ver y que tira de las estrellas y de las galaxias que sí se pueden ver las fuerzas gravitacionales en el interior de las galaxias se han medido y resultado mucho mayores que las que produciría una materia visible sólo hasta el siglo XXI se ha confinado cerca de 23% de la materia del universo está constituida por materia oscura invisible sea lo que fuere es posible que algo la mayor parte de toda ella sea materia exótica muy distinta de los elementos que forman la tabla periódica y distinta de cualquier extensión de la actual lista de elementos muchos del resto Richard Feynman encabeza pueden saber la primera línea directa sabe nada quiere decir que la idea es repasar y encontrar parte o en este caso la respuesta y la respuesta está en esta parte resaltamos entonces una forma de demostrar que existe materia oscura es la fuerza gravitacional que existe que no se puede ver que es invisible pero que está tirando de las estrellas y las galaxias entonces es una forma de en este caso de una forma una prueba para la existencia de la materia oscura bueno y así tenemos que ir buscando en todo caso estas las respuestas a estas preguntas que en este caso serían preguntas de repaso el proyecto no tiene sentido que ustedes lo vean porque básicamente es lo que tendrían que hacer más o menos similar a un experimento que no no lo van a realizar ejercicios entonces los ejercicios por ejemplo yo he tomado unos cuantos de estos para responder sin embargo fíjense que hay una cantidad enorme de ejercicios hay muchos más ejercicios entonces que contribuye más a la masa de un átomo y sus electrones o sus protones y eso por ejemplo ya está más arriba entonces tendríamos que leer ahí en el anterior ya nos indican en qué capítulo buscar o perdón en qué título buscar en cambio acá no nosotros tenemos que en función del contenido de la pregunta ir al título y repasar y responder lo propio con los problemas entonces se nos plantearon algunos problemas que estábamos resolviendo en este caso en este ejemplo o en este tema en particular se plantean ocho problemas ¿no? de los cuales hemos respondido tres si mal no recuerdo y luego ya empezamos con otro contenido que sería el capítulo 12 sólidos y lo mismo tiene la misma hermenéutica es decir en el caso de los sólidos ya tiene tiene su contenido pero también tienen las examínate por ejemplo es más sencillo de repente tomar el tema de examínate para hacer la lectura del contenido que estamos repasando porque cada examínate es única y exclusivamente del contenido por ejemplo si aquí estoy hablando el micrógrafo de Muller el micrógrafo de Muller y más acá abajo voy a seguir bajando seguimos bajando acá elasticidad comprueba tus respuestas examínate y aquí ya se nos plantean estas preguntas pero estas preguntas de donde vienen vienen de lo anterior de todo el contenido repasado hasta este punto entonces aquí qué es lo que tendría que hacer primero que nada leer la pregunta y tratar de responderla si de repente no recuerdo bien la pregunta ya tengo la respuesta aquí comprueba tu respuesta aquí están las respuestas lo mismo ocurre en cada uno de los contenidos en este caso por ejemplo en el examínate dice esta es una pregunta sencilla cuando el agua se congela se dilata qué indica eso acerca de la densidad del hielo en comparación con la densidad del agua respuesta el hielo es menos denso que el agua ya que tiene más volumen con la misma masa lo cual explica por qué el hielo flota en el agua segunda pregunta esta es una pregunta algo capciosa nos dice qué pesa más un litro de hielo o un litro de agua a cuántos estudiantes no los han agarrado ustedes con este tipo de preguntas no es algo nuevo ni propio de este de este libro sino incluso yo he visto que hacen la misma pregunta a estudiantes universitarios en algunos programas y ay Dios cada respuesta que les sale a los chicos pero bueno obviamente no digas que pesan lo mismo un litro de agua pesa más si está congelada si su volumen es más que un litro quítale esa parte para que tenga el mismo tamaño el litro original y asegura y seguramente pesará menos entonces las respuestas las respuestas ya se encuentran dentro de el mismo libro si creo que la profe Mariluz estaba levantando la mano a ver permítame de compartir compartir toda la pantalla se habrá congelado la imagen de este bueno preguntas de repaso Dios mío estaba hace rato ya con ahora puede verla pero ahora puede ver las diapositivas profe de repente si yo estoy compartiendo toda la pantalla de repente no es solo una ventana estoy pasando entre el libro y las diapositivas no sé si tal vez usted lo ha ha movido la en el MIT nos da la opción de ver las las personas pero también si lo desliza va a poder ver el el las diapositivas las diapositivas exacto puede ser que esté en observación de los participantes y ahí es donde solamente está viendo la fotito del perfil pero tiene que deslizar lo propio ah ya perfecto ya ya me estaba asustando yo dije uy desde qué hora estoy con esto bloqueado bueno les decía entonces estábamos avanzando en las preguntas de los sólidos y como había mencionado ya anteriormente ustedes lo que pueden hacer es tomar estas preguntas e ir repasando en base a dónde específicamente extracto yo la respuesta porque como se han dado cuenta en la pregunta de la antimateria por ejemplo yo tuve que leer toda esa parte de la antimateria para hallar la respuesta entonces de alguna forma ese tipo de preguntas a mí me me condiciona a tener que leer la parte que me está indicando entonces voy a leer de principio a fin todo el libro no porque las preguntas que me plantean tanto en examínate tanto en preguntas de repaso los ejercicios y los problemas ahí está la clave porque yo póngale en la mente del técnico esas preguntas son las que voy a tomar para qué voy a estructurar o perder el tiempo estructurando nuevas preguntas si yo ya las tengo hechas con las respuestas en el libro entonces se dan cuenta que es importante que nosotros vayamos repasando esto acá por ejemplo nos dice que tiene mayor densidad 100 kilogramos de plomo o 1000 kilogramos de aluminio entonces que tiene mayor densidad la densidad es una relación de la masa y volumen o de peso y volumen y esa relación es mayor para cualquier cantidad de plomo que para cualquier cantidad de aluminio y eso donde está en la tabla 12,1 y esa tabla ustedes van la buscan la tablita y ahí podemos ver esa relación ahora vamos a pasar por ejemplo a la tablita esa tabla 12,1 tabla 12,1 sólidos y densidades por ejemplo aquí nos plantean ya las densidades y los sólidos para determinar en gramos sobre centímetro cúbico oro 19,300 uranio 19,050 el hielo 919 etcétera etcétera densidades pero básicamente se dan cuenta que eso a mí me 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 exige responder para responder la pregunta me exige regresar a la parte del libro donde está la respuesta y de alguna forma leer repasar ahí voy a repasar voy a determinar por ejemplo que la densidad es la relación entre más y volumen voy a entender que el hierro es más pesado que la madera la pregunta resulta ambigua porque depende de las cantidades que haya de hierro y de madera entonces vamos repasando de alguna forma todo lo que se nos está explicando ahí en el en el contenido ¿no? entonces avancemos otra pregunta ¿cuál es la densidad de mil kilogramos de agua? respuesta la densidad de cualquier cantidad de agua es de mil kilogramos por metro cúbico o un gramo por centímetro cúbico entonces esa respuesta ya están definidas ¿de dónde? del libro tomadas del libro y básicamente y voy a volver al libro quiero avanzar hasta fíjense que cada parte del libro tiene sus propios examínate entonces llego al examínate hago la comparación de respuestas puedo ir repasando aquí tengo otro examínate puedo ir repasando resolviendo etcétera pero ¿qué es lo importante de todo esto? llegar a la parte donde se plantean los ejercicios aquí preguntas de repaso primero habíamos dicho que era relevante leer resumen de términos ¿y por qué era relevante leer resumen de términos? porque por ejemplo una pregunta podría ser de acuerdo al libro física conceptual indique la definición de la ley de Hooke si por ejemplo yo veo la ley de Hooke en función del libro de resistencia de los materiales por ejemplo que es un texto bien utilizado en ingeniería ¿no es cierto? tal vez la definición va a variar pero en este libro en física conceptual dice que la ley de Hooke la cantidad está determinada en que la cantidad de estiramiento o compresión de un material elástico es directamente proporcional a la fuerza aplicada entonces puede ser que ustedes estén de acuerdo o no con esta definición pero lo importante es aunque no les parezca ustedes tienen que tomar la definición que está en este libro y no así en otros de repente es que yo tengo física de de y ahí está mejor definido no tienen que única y exclusivamente remitirse a lo que indica este libro los términos que utiliza las conceptualizaciones que utiliza las definiciones y demás y luego lecturas sugeridas que no lo vamos a tomar en cuenta esto porque básicamente no lo necesitamos pero esta parte sí es muy importante preguntas de repaso por ejemplo en el título micrógrafo de muller dice que indica que indica el micrógrafo de muller acerca de la disposición de los átomos de platino en la punta de una aguja de platino entonces esta pregunta esta pregunta la tengo que responder ¿dónde voy a encontrar la respuesta a esta pregunta? en el micrógrafo de muller entonces tengo que ir hasta el título de micrógrafo de muller leo y remarco subrayo repinto no sé resalto la respuesta o copio en otra hoja la respuesta entonces paso al siguiente título estructura cristalina y así sucesivamente y estas preguntas estas preguntas desde el punto de vista del mismo autor resumen todo el contenido entonces ya de hecho si yo respondo estas preguntas estaría resumiendo el contenido del libro entonces es una estrategia de estudio bastante útil porque estoy reduciendo el tiempo de estudio voy a reducir el tema de la lectura pero me estoy yendo a los puntos claves a los puntos críticos que son estas preguntas que el mismo autor está planteando porque como autor no vas a plantear preguntas incoherentes o sin sentido o que no tengan relevancia para tu texto sino todo lo contrario son preguntas que resumen lo más relevante de todo el texto pero sí o sí tengo que regresar a ese título y leerlo como en este caso por ejemplo vamos a buscar a ver estructura cristalina recuerden lo que nos dice acá en qué difiere el arreglo de los átomos en una sustancia cristalina y en una no cristalina por ejemplo entonces qué tenemos que hacer regresar a estructura cristalina vamos a escalamiento estructura cristalina en la estructura cristalina entonces durante los siglos es 252 las fotografías de los patrones difractarios son rayos X realizados por Bonelau fascinaron a los científicos ingleses dedujeron una forma matemática que demostró cuánto se debe cuánto se debería disparar los rayos X en diversas capas atómicas de un cristal con espacios regulares entre sí como una fórmula de análisis de distribución de manchas en un patrón de difracción fueron capaces de determinar las distancias entre los átomos de un cristal actualmente la difracción con rayos X es una herramienta fundamental para la física de un bibliógrafo de repente no está ahí la respuesta pero tiene que estar en esto entonces en esta parte la respuesta ¿no? los elementos durante los siglos el agente conocido cristalino de sal y el cuarzo pero no fue sino hasta el siglo XX que se interpretaron como ordenadores ordenamientos regulares de átomos listo ahí vamos a le vamos a dar ese realce ¿no? entonces los metales las sales y la mayoría de los minerales los materiales de la tierra están formados por cristales durante siglos la gente ha conocido cristales como la sal y el cuarzo pero no fue hasta el siglo XX que se interpretaron como ordenamientos regulares de átomos ¿bien? entonces ¿qué es lo que tenemos que ir así? básicamente buscamos la respuesta dentro de estos dentro de estos contenidos que nos indican y eso es importante porque eso nos permite resumir el todo el contenido en sí que es muy muy amplio porque fácilmente esto nos llevaría unas buenas buenas semanas de lectura cosa que ya no tenemos ¿no? entonces eso tenemos que considerar y posteriormente está el tema de proyecto pero proyectos ustedes no lo van a hacer porque básicamente son como experimentaciones o pequeñas actividades que no no da para elaborarlo en un examen pero sí el punto de ejercicios estos ejercicios no tienen respuesta dentro del libro no hay un capítulo donde diga esta es la respuesta al ejercicio del capítulo 12 no hay lo que tienen que hacer es responder a partir del repaso o estudio que hagan del libro pero tenemos que ir viendo por ejemplo a qué parte corresponde si aquí está hablando de miligramos está hablando obviamente de la primera parte ¿no es cierto? de la máquina de Muller etcétera etcétera entonces tenemos que ir viendo y separando los ejercicios ah esta la respuesta la voy a encontrar en este contenido esta la voy a encontrar en este contenido y así sucesivamente ¿no? nos sirve para ir repasando pero también están los problemas al igual que en el anterior también se plantean problemas pero fíjense que la mayoría de estos ejercicios sus respuestas son literales es decir no esperemos resolverlos a partir de unos ejercicios o que aquí faltan datos no hay nada de eso aquí colegas entonces lo único que tenemos que hacer es analizar y responder a partir de la lectura que vayamos a hacer de este libro como pueden observar hay una gran cantidad de ejercicios aquí por ejemplo tienen 50 ejercicios que fácilmente cualquiera de ellas podría ir al examen de ascenso de categoría y también tenemos los problemas los problemas que aquí se plantean que si bien no son muy complejos pero tampoco es que se necesite poco análisis todo lo contrario este es un texto más para el análisis más para la interpretación que para la rigurosidad digamos del proceso matemático para resolver un ejercicio entonces eso sí tienen que considerarlo que aquí no es un libro en el que vamos a practicar la física como tal sino más el análisis de los elementos que intervienen dentro de esta del área de física necesidad queار hectárea pues tiene la